muy buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo día de ahora estamos mostrando estamos dejando los libros en la biblioteca se acuerdan que un día hice un vídeo donde venía a recoger los libros y pues ahorita vengo a devolverlos ya los dejé aquí tengo mis recibos y tengo la tarjeta de la librería cada vez que venga a recoger un libro lo vengo a no tengo que venir a escanear para que no me cobren impuestos y pues aquí vamos a manejar para la casa saludos y bendiciones a todas las personas que van a ver este vídeo que dios los bendiga vamos a irnos para la casa vamos con precaución porque el clima está bien feo y aquí vamos antes tengo que salir acá con mucha precaución ahí está la librería como pueden ver le vamos a dar el pase al señor que pase y ahí está la librería como pueden ver es muy grande la librería es súper grande gente saludos y bendiciones a todas las personas que van a ver este vídeo vamos a hacer el stop vamos a hacer el stop luego no estamos está un día bien nublado como que quiere llover lo rico para la gente es que descansan que están en sus casas descansando que están durmiendo me toca ir a trabajar ya la una me voy a bañar y me voy a trabajar gente bendiciones hasta donde usted vaya a ver este vídeo vean no va a haber un policía que voy grabando porque me va a poner una multa aquí vamos respetando el límite de velocidad como siempre gente nunca hay que ser abusivo cuando uno va manejando siempre hay que respetar las los límites de velocidad para que así no tengamos ningún problema y tengamos un buen récord en este país porque si nos para el policía cada rato significa que no somos buenos drivers no somos unos buenos conductores siempre con precauciones y respetar las señales y respetar las luces también como pueden ver aquí está la luz en verde yo tengo al pase y respetar las señales de escuela los altos todo aquí respetar el límite de velocidad en los signos de las calles los pasos de peatón la zona de trabajo la zona de escuela este es un paso de peatón tengo que si gente va a cruzar tengo que dar ceder el paso aquí como es un área de escuela tengo que ir a 25 tengo que respetar el límite aquí voy para mi casa pongo la luz que voy a doblar a la izquierda siempre respetando las señales porque voy avisando el conductor de que yo voy a doblar hacia la izquierda vean ahí está mi luz de señal que voy a doblar hacia la izquierda y ahí estamos gentes siempre saludándoles con un videito y esperando el apoyo que vean el vídeo y siempre le den like hoy no pude hacer vídeo en el trabajo porque no he ido a trabajar no voy a trabajar desde ayer así que voy a hacer un pequeño videito aquí para que siempre estén pendientes ahí verdad voy mostrando la hermosa ciudad de gates por aquí voy a doblar a la derecha si la luz está en rojo tengo que esperar tengo que hacer el stop pero la luz está a mi favor ahorita así que yo tengo el pase no tengo que hacer el stop tengo que ir a un límite de velocidad siempre respetando los límites de la velocidad las señales los altos los altos y todo aquí es a 25 porque es una escolar voy a poner mi luz que voy a doblar a la derecha porque me voy a meter aquí para mi casa estoy avisando al conductor de atrás de que yo me voy a meter para que no venga y me de un vergazo cuando venga a sentir voy a sentir el madrazo aquí está llegando ya lo que es mi mi zona dijo está llegando así a mi casa ahí viene un carro de atrás ya me va a pitar porque voy despacio pero yo voy a repetir lo que es mi casa está quitando el límite de la velocidad así que no tiene por qué pintarme ese carro ya llegué gente los voy a dejar hasta este pequeño video que Diosito los bendiga y nos vemos en un próximo video si Dios lo quiere que tengan un excelente día y que Dios los bendiga cuídense y muchas bendiciones